Uno y dos y un, dos, tres y... El blog del viento Preparados porque vamos a empezar Toma buena El blog del viento Preparados porque vamos a empezar Hace tiempo que no subo un blog Hace bastante tiempo que no subo un blog Pero bueno, supongo que es lo que tiene Estoy liado con otros asuntos Y pues me era supongo el momento De subir vídeos Quiero empezar a subir de nuevo Un poquito más a menudo No os voy a decir uno por semana Ni dos por semana Porque paso de prometer cosas que seguramente no te olvide Pero intentaré subir uno cada vez que pueda Y me apetezca Quiero ir a visitar la isla Con la moto Es decir, coger carretera, casco Y recorrer la isla Porque hay muchos sitios que todavía me he visto Y pues os iré enseñando sitios Para que conozcáis un poco más la isla Los que no sabéis Los que no vivís aquí y tal Y bueno Para empezar hemos venido a Santa Gertrudis Y estamos en el sitio más famoso Se puede decir De la isla En lo que a Bocadillo se refiere A ver aquí Esta es Mireia Que me está acompañando Y nada Cuando nos sacamos de aquí Haré un poco más de Unas cuantas más tomas Para que veáis el pueblo Es muy bonito Yo me he enamorado del pueblo En cuanto lo he visto Porque es la primera vez que vengo Y la verdad es que Me ha gustado mucho Tengo aquí una mantis religiosa gigante Y el sitio Es que es genial Una de cuatro A ver Siendo tampoco la cabeza Con la chimenea ahí en medio Y nada Ahora cuando terminemos de comer Pues os enseñaré un poquito del pueblo Y a ver que vemos ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ahora estamos en San Miguel Hemos venido hasta aquí Por allí se ve el pueblo Al final Y hemos venido a la arriba del todo Para ver dónde está la iglesia Para las vistas Estamos haciendo una sesión de fotos Con la moto y sin moto Obviamente Que por cierto tampoco os he enseñado la moto Mi auto regalo de cumpleaños Y aquí está Y nada Estamos Haciendo la sesión Aquí está Ya miré ya guardando el trípode y todo Si sabe Esto es peor que un mueble de Ikea Y nada Que mala es Que mala es Y nada, ahora vamos a bajar a tomar algo Que hay un señor leyendo Para ver quién es Es Pues el pavo este No sé quién cojón es Nos ha costado Un montón subir con la moto Porque claro, la moto pesa mucho Y no estoy acostumbrado a subir Cuestas muy empinadas Y nos ha costado un montón Pero bueno Hemos sobrevivió Hay por ahí alguien Tirando petardos O pegando tiros No lo sabemos muy bien Ya lo veremos en las noticias mañana Lo he conseguido Lo has conseguido Lo ha conseguido Pero lo está metiendo al revés Para que veáis Así que nada Nos vamos a tomar algo Un nuevo producto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.